¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el germen del ticket? ¿Cuál es el origen de la primera idea, del primer núcleo? Bueno, crear un restaurante diferente en el que se acerquen las tapas o la alta gastronomía, en este caso a las tapas, a la gente corriente. Que sea un poco un pret-a-porter de lo que es la cocina actual y aceptar nuestra idea de lo que es la cocina a todo el mundo, ¿no? Al final la tapa es diversión, es compartir, ¿no? Es cultura nuestra, ¿no? Y lo que intentamos es darle otra mirada e intentar que la gente se lo pase bien. Al final cuando a ti te dicen que vas a ir a comer un restaurante de alta gastronomía o te hablan de un restaurante de alta gastronomía, siempre puedes, si no tienes información, pensar que, pues, por ejemplo, puedes pensar que es caro, que es serio, que es aburrido, incluso. Pero nosotros intentamos cambiar todo este lenguaje, ¿no? Sin ser un restaurante de alta gastronomía, pues acercar este lenguaje a la gente, ¿no? Como vivimos nosotros, en este caso, el servicio, la cocina, el producto, los platos, ¿no? Y saber que se puede disfrutar con ello, ¿no? Ser creativo, ser innovador, es simplemente la búsqueda de cosas, ¿no? Si no buscas, si no preguntas, si no cuestionas, nunca vas a ser creativo, ¿no? Nunca verás el porqué de las cosas, ni el otro lado, ¿no? Para nosotros es todo, es nuestro legado, es nuestra forma de entender la cocina, es compartir, es el aprendizaje continuo, el cuestionarse las cosas, el porqué no se puede cambiar algo. Y al final es el que nos ha llevado mucho aquí, ¿no? Y al final es el que nos ha llevado mucho aquí, ¿no? Y al final es el que nos ha llevado mucho aquí, ¿no? Y al final es el que nos ha llevado mucho aquí, ¿no?